Bueno, muchas gracias por todo, Mago. Fue muy divertido ayudarnos, Ángel. Igualmente. Oiga, Mago, y sus magias están bien chidas, ¿eh? Bien chiqués. Bien chidas, ¿verdad? Quiere decir que sus magias son muy bonitas, están muy buenas. Adiós, pichicuas. Adiós, Amor. Bueno, vámonos. Adiós. Nos vemos. Adiós de palmera. Adiós. 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 Gracias por ayudar. Adiós. Adiós. Gracias a todos, de verdad. No, gracias a ustedes por habernos ayudado a encontrar la magia de ser buenos payasos. Así es, señor pichicuas. Así es. Hemos aprendido que nunca debemos ser malos para conservar la ingenuidad y el poder de hacer reír. Hemos aprendido que nunca debemos ser malos para conservar la ingenuidad y el poder de hacer reír. Hemos aprendido que nunca debemos ser malos para conservar la ingenuidad y el poder de hacer reír. Ahora sí. ¿Qué es eso? Ahora sí. No. No. Hemos aprendido. 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 Ahí está ¿Estás bien, Violeta? Sí, papito, gracias a Dios Ay, gracias a Dios Gracias a Leonardo y a Marcos que manejaron la máquina Sí Toma, Leonardo La mujer barbada del circo lo destruyó ¿La mujer barbada? Ya les contaremos Si la conocimos a ella, a los payasos, a un mago Ay, pues qué padre, ¿no? Bueno, y Méndez y Rosales, ¿les ayudaron? Sí, nos ayudaron mucho Pero si no se dan prisa, a lo mejor ya ni respiran A ver ¡Ey! ¡Despierten! ¡Despierten! ¡Hola! ¡Ay, niños! ¡Despierranos todas las placas! Ven, viaja con nosotros hasta el final de aventuras en el tiempo Las personas con discapacidad pueden hacer igual o mejor su trabajo Bajo que cualquier otra persona ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, seguimos en el cielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, niños! ¡Ay! ¿Cómo se siente, eh? Ingeniero Pues, más o menos ¿Qué? ¿Nos quedamos dormidos? Pues sí Y lo peor de todo fue la pesadilla ¿Tú también tuviste pesadilla, manito? Sí ¿Qué? ¿Eso les pasa por quedarse dormidos mientras están trabajando? ¿Y qué soñaron? Pues que estábamos moridos Y estábamos en un circo bien raro, ¿verdad? Había payasos Magos Y los niños estaban ahí ¡Sí! ¿Sí? Y luego él empezó a gritar así Por todo lo que caminábamos así como en el cielo Perdón que nos hayamos tardado en regresar, Rosana No te preocupes, Marcos Mamá, ¿podemos irnos ya? ¡Ay, no, Paloma! Quédate un ratito más No, no quiero No, muchas gracias, pero prefiero ir a mi casa Bueno, siendo así, vámonos si gustan Yo las llevo ¿De verdad? Sí Yo me voy con ustedes Ya me cansé de estar aquí en nuestra helada Claro, mami, claro Acompáñanos Regresamos más tarde, señorito, ¿acá? Sí Vamos Con permiso Yo me voy así Sin bolsa, lindar Adiós Adiós, abuelita Adiós, mi vida Y cuando confirmamos que el control estaba destrozado ¿Nos entró un susto? Claro Sin el control remoto perdían la posibilidad de regresar al presente En el momento en el que ustedes lo decidieran Ay, fue horrible, papá ¿Te das cuenta por qué sigo preocupado, Violeta? Sí, pero todo salió bien, gracias a Dios Leonardo dedujo todo lo que estaba pasando Es admirable cómo conoce la máquina Y a ustedes también, ¿eh? Es un viajero, no te olvides Entonces, el círculo llegó en el momento oportuno Ajá Ya habíamos entregado a Rosenda Ay, fue tan emocionante, papá La señora que recibió a Rosenda En la casa de Gualita, mi abuelita Margarita Ay, me dio tanta emoción ¿Y la viste de cerca? Sí Todavía me parece mentira Tener esa maravilla de máquina en mi propia casa Una máquina que nos permite conocer a nuestros antepasados Y hasta nuestra propia descendencia Es una realidad, papá Eres el hijo de un inventor genial Te aseguro que el mundo entero se quedará con la boca abierta Cuando se haga público el invento de mi abuelito Geranio Tienes razón, hija Y ese es el paso a seguir ¿Publicarlo de la máquina? No No, primero tenemos que ponernos en contacto con la comunidad científica internacional Mi papá fue un investigador discreto Creo que tenemos que conservar su prudencia Sin embargo, se acerca el momento en el que reciba el reconocimiento que merece Yo estoy de acuerdo Bueno pues, por Geranio Por la máquina del tiempo Manuel no se está esperando con lo que vamos a aportar para el bazar ¿Sí? Pues ojalá y vendan todo, ¿no? ¿No piensas acompañarnos? Bueno ya, Paloma No sigas enojada, no tiene caso No, no estoy enojada Estoy muy sentida con ustedes y con Violeta porque se fueron sin decirme nada Ay, así teníamos que hacerlo ¿Pero por qué? A ver Porque era un viaje rápido Mientras menos fuéramos, menos peligro correríamos Ay, ándale, Paloma Perdóname, ¿sí? Está bien Yes Yes Lo voy a pensar, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, eh? Pues... Ay, no sé Bueno, entonces nos vemos cuando regresemos del bazar Adiós No, no, no No, no Espérenme Miren, ya preparé mis cartas Un talismán para las buenas vibras Había pensado que yo puedo leer las cartas mientras vendemos todo La gente paga muy, muy bien para que le lean el futuro ¿Quieren? Bueno Sí Diviértete con nosotros para llegar al gran final de Aventuras en el Tiempo, ¿verdad? Apréndete los pasos de la canción Aventuras en el Tiempo Al final te diremos cómo Vaya, hasta que aparecen Pensado, ya está viejo y la clientela ya está llegando Pensé que se habían rajado No lo crees, don Manuel Lo dije, don Manuel A un evento como este nadie le podía fallar, ¿eh? Lo que pasa es que los niños se tardaron mucho convenciendo a Paloma ¿Pero cómo? Si estaba súper convencida Bueno, lo que pasa es que estaba muy enojada Y a ella le duran mucho los enojos ¿Verdad, nada? Bueno, pero ahora se va a tener que aguantar Sobre todo hoy Tenemos mucho que hacer Hay que vender todo esto Bueno, si vine es únicamente porque quiero ayudar a juntar el dinero Para comprar la silla de ruedas de Leonardo Que él no tiene la culpa de nada Pero no quieren contar la razón del enojo Ay, no sigas preguntando, mami Ya te dijimos que era un secreto A ver, ayúdenme a colocar mis cosas, ven Tenemos que empezar a vender Yo hice el letrero Ay, neto Con ese letrero no vamos a meter nada, ¿eh? ¿No les gusta? Sí Ay, hijo Van a darse de ser con B grande No con B chica Y con Z, no con S ¿Lo podemos corregir? Sí, Neto. Mira, ya llegó el primer cliente. Ándale, ve a atendirlo. Es nuevo. Si te gusta, te puedo hacer una rebaja por ser mi primera venta. ¿Y cuánto vale? Cuesta 20. No, mejor 30. ¿Cuánto das? Así está bien. Vendido. ¿Me pasas la cápsula, Paloma, por favor? Claro, ¿cómo no? ¿Quieres? Mira, así. Así está bien. Oye, Paloma, ¿qué te pasa? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres, Ángel? Oye, Paloma, ¿por qué? ¿Qué te pasa, Paloma? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿No me pediste salsa? Pues sí, pero no así. ¿No? Entonces, ¿qué te pasa, Paloma? ¿Por qué estás así con nosotros? ¿O nada más es conmigo? ¿Y cómo quieres que esté después de que se fueron de viaje sin avisarnos? Ya te explicamos por qué tuvimos que irnos así. Y ya te pedimos perdón, pero tú sigues bien sangrona. ¿Sangrona yo? ¿Después de todo lo que me hicieron? No le hagas caso a Neto, Paloma. Él no lo dice para que te sientas mal. Bueno, pero no llores, no llores. ¿Qué pasó, Leonardo? ¿Quedó bien? Sí, ingeniero. ¿Ya nos podemos meter a internet? Sí, hija, ya. Yo voy a poder consultar a todos los mejores astrólogos del mundo. Sí, y yo podré seguir mandando mails a todos mis amigos. Yo ya tengo el mío. Con esto me comunico con el mejor veterinario del mundo, el doctor Carlitos. Bueno, pero lo que vamos a hacer en este momento será conseguir información de toda la comunidad científica. De Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de Japón. ¿Qué les parece? ¡Manos a la obra! Sí. Hija, vente para acá. Voy, papito. Bueno, en lo que ustedes ven eso, yo voy a seguir estudiando la máquina. ¿Y esto? Es de esta forma como el proceso del tiempo se altera, permitiéndonos realizar los viajes. Hay un problema. Un problema severo. Ya no tengo el biocondensador espacio-temporal simultáneo. Sin él, las funciones no pueden complementarse como yo quisiera. Lo bueno es que ya sé que esa pieza, pieza vital para la máquina, está en manos de... ¿En manos de quién estará? Seguimos con aventuras en el tiempo. Si no quieras lograr, si no nos sentamos, no lo fácil será. Toca tu pie derecho con tu mano derecha, izquierda y derecha así. Y termina con tu pierna cruzada hacia el frente. Gira hacia la izquierda y abre y cierra brazos y piernas una vez. Deslízate en dos pasos con tus brazos abiertos hacia la derecha y hacia la izquierda. Da un giro a la derecha y regresa a la izquierda terminando en esta posición. ¿Listos? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!